Me quedé pensando en ti Sabes que sin ti nada fuera Con toda me voy por ti Tan bella y no como cualquiera Quédate un rato conmigo No salga que hace frío afuera No salga que hace frío afuera No salga que hace frío afuera Si es que el corazón te está preguntando ¿Por qué somos amigos? Se nota en tus ojos lo estás pensando Yo tampoco te olvido Baby, quédate conmigo Mira que hace frío afuera Y qué bonita de él Me encanta tu forma de ser Al ver, te eriza mi piel Mujer Daría lo que fuera por vivir contigo Como tatuaje en tu piel Abrázame fuerte Abrázame fuerte Quisiera tenerte Quisiera tenerte Me quedé pensando en ti Me quedé pensando en ti Sabes que sin ti nada fuera Con toda me voy por ti Tan bella y no como cualquiera Quédate un rato conmigo No salga que hace frío afuera No salga que hace frío afuera Sé que el corazón te está preguntando ¿Por qué somos amigos? Se nota en tus ojos lo estás pensando Yo tampoco te olvido Baby, quédate conmigo Mira que hace frío afuera No salga que hace frío afuera Si te encontrasta en tus ojos lo estás complicado Gracias por ver el video.